Sí, estuvimos presentes, este tema de seguridad en cuanto a lo que es mi actividad específica como secretaria de turismo es un tema primordial. Nosotros como secretaria de turismo nos reunimos con la comisaria en varias oportunidades, así como con Roma Irone. Nos importa mucho lo que sucede en los sitios turísticos como plataforma del Cerro Piltriquitrón, como Cabeza del Indio, como Cascada Escondida. Y bueno, el abordaje de esta problemática tiene que ser desde las instituciones de manera coordinada como para que se pueda comunicar eficientemente al turista, como para que nos formemos nosotros como estructura de turismo específica para que podamos comunicar desde lo que es la estructura de los informantes de turismo, tanto de turismo de montaña como de turismo convencional, y también de capacitar en alguna medida a los prestadores de turismo para que puedan comunicar, informar medidas de prevención que son primordiales y que, bueno, tenemos que estar convencidos de esto. A los turistas los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger y tenemos que saber comunicarles cómo hacerlo. A veces el turista se relaja demasiado y, bueno, tiene que saber que tiene que cerrar la puerta del auto cada vez que se baja del auto, que tiene que encender la alarma si es que tiene alarma, que no tiene que dejar objetos de valor dentro del vehículo. Bueno, estas son todas medidas preventivas que, por supuesto, tienen que acompañar a quienes se dedican específicamente a los temas de seguridad, como son la policía, gendarmería. ¿Todos estos temas fueron abordados en este encuentro de Consejo de Seguridad o se abordaron fuera de ese ámbito? Se abordaron fuera de ese ámbito. Nosotros hemos convocado varias reuniones desde la Secretaría de Turismo, sabemos que es un tema primordial, como te decía hoy, y ya en varias oportunidades hemos estado reunidos, tanto la gente del INTA con la presencia de Basil, como el señor Romairone, como la policía, la comisaria, el subcomisario, también estuvieron presentes en una de las reuniones la Cámara de Turismo, la SET, que es la Asociación de Mujeres Ejecutivas, junto con Actuar, bueno, como para que todos en conjunto abordemos el tema, discutamos sobre la problemática y encontremos soluciones para que el turista disfrute de nuestra comarca, disfrute de nuestros atractivos y además lo haga en un marco de seguridad que es el adecuado. Bueno, y en el ámbito puntual de la reunión prevista para la tarde de ayer, ¿qué temas se pudieron dialogar en la mesa en la que estuvo trabajando usted? Bueno, mira, no nos dividimos en mesas, sino que lo que hubo fueron expositores, se expuso desde el ámbito de la policía, desde el ámbito del hospital y también desde fiscalía, y bueno, en realidad se nos brindó todo un panorama acerca de cómo se abordan las diferentes problemáticas que tienen que ver con la seguridad desde estos lugares y después lo que se propuso fue el armado de mesas de trabajo, por ejemplo, una de estas mesas sería la de la problemática del alcohol y bueno, cada uno de los miembros que estuvimos participando allí y otros que no pudieron asistir van a poder hacer un registro para trabajar en comisión, en mesas, determinada cantidad de temas, eran tres específicamente, el de alcoholismo fue el que más genera porque bueno, es una problemática que tenemos que abordar, también bueno, se va a armar otra mesa de tránsito para abordar la problemática de seguridad desde distintos sectores, de distintos lugares. ¿Qué otros temas se han tratado en cuanto a la seguridad? Sabemos que la seguridad no es solo, bueno, los puntos turísticos, en turismo también a veces seguridad tiene que ver con, por ejemplo, si la ambulancia llega rápido en caso de accidente, este también es un punto a tener en cuenta. Sí, por supuesto, todos estos temas en las reuniones que hemos mantenido, las hemos conversado, bueno, aprovechando también la buena predisposición que ha tenido Romairone de acercarse y bueno, y de ver cómo agilizar el tema de comunicaciones. Nosotros contamos en la oficina de informes de montaña con una base, es una radio para poder comunicarnos con los distintos refugios de montaña y con el hospital y con los distintos organismos que hacen a la seguridad. Esto agiliza muchísimo porque en el eventual caso de que exista un accidente en algún lugar relacionado a la montaña o de algún sendero, etcétera, la comunicación es muy ágil a través de lo que es esta metodología de las radios. ¿Hay algún simulacro, por ejemplo, que testifique cuánto demoraría una ambulancia en caso de ocurrir un accidente en un refugio? Mira, la verdad que yo desconozco, esto se lo tendríamos que preguntar a Romairone para que él nos diga más específicamente, pero sé que está trabajando también y estaría bueno que les consultaras a ellos el Club Andinismo El Bolsón en conjunto con ellos, con el SPLIF, bueno, hay una comisión de auxilio que se dedica específicamente a este tema. Nosotros acá disponemos de lo que sería el protocolo de emergencias y sabemos ante cada caso con quién comunicarnos primero y de qué manera hacerlo. Gracias.